Música Buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a tener muchísimo contenido acerca de las diferentes actividades, eventos y coberturas que se suscitan dentro del campus de la Universidad Católica como fuera del mismo. El día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto, sobre una actividad que engloba a la mayoría de colegios de la ciudad de Guayaquil y estamos hablando de Vive Música. Para hablarnos un poquito más de este gran evento que va a tener alrededor de tres fases, está con nosotros el docente de la carrera de Artes Musicales, el licenciado José Olvera. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues bien, el festival intercolegial que se llama, se ha denominado Vive Música, está no solo dedicado a Guayaquil, es a todos los colegios de segundo bachillerato y tercero bachillerato de Durán, Daule, San Brondón y Guayaquil. Perfecto. Consta de tres fases, como tú ya mencionaste. En la primera fase vamos a tener 10 semifinalistas que ya van a ser previamente escogidos en las audiciones, que serán el, déjame ver la información, el 8 y 9 de agosto. Ok. Van a seleccionarse 10 semifinalistas como en las categorías de solistas y de banda. Perfecto. Luego de esto, una vez que pasen a la segunda fase, que ya serían las finales, estarían en este caso, solo los semifinalistas que serían 7. Ok, solo clasificarían 7 finalistas, perdón. Esto ya sería para, como te digo, el 2 de octubre. Estos eventos serán gratuitos, serán aquí en la Universidad Católica. Y, pues, también te puedo mencionar que habrán cerca de 5 mil dólares en premios y así como también becas universitarias. Ok. Perfecto. Todo esto, para los chicos de las diferentes unidades educativas que se quieren inscribir, ¿aún lo pueden hacer, licenciado, o ya terminó ese periodo de inscripción? No, no. Todavía están abiertos. Todavía hasta la próxima semana creo que se pueden inscribir. Porque, como te digo, la primera fase sería el 8 y 9 de agosto. Entonces, todavía tenemos una semana más. Perfecto. ¿Cómo van los preparativos de estas tres fases? Sabemos que el 8 y el 9 son las fases de calificación, en este caso, para la semifinal y la final. ¿Cómo van precautelando ustedes, como carrera de artes musicales de aquí de la universidad, esas pequeñas cositas que tal vez escapan cuando se organiza algún evento? ¿Cómo ustedes lo han ido manejando? ¿Cómo va la organización? Bueno, el evento se está haciendo en conjunto con, obviamente, la carrera de artes musicales y la productora Beyond Music de Eddie Chang. Y también es importante mencionar que para las dos primeras fases, las bandas y solistas podrán interpretar covers. Para la tercera fase, que ya es la final, sí deberá ser música inédita. Entonces, esto sí es lo más importante. Obviamente, resaltar que se debe ver la productividad, la creatividad de los distintos estudiantes. Perfecto. Licenciado, ¿qué tan difícil es componer un tema musical? Más que todo, en el caso hablando netamente de una banda, porque sabemos que una banda está interpretada desde tres a cinco o seis personas. Un baterista, un guitarrista, un bajista, un cantante o los diferentes instrumentos que puedan introducirse dentro de esta composición. Bien, a nivel de colegios, porque no son estudiantes ya de música, de carreras universitarias, quizás puede resultar un poco más difícil. Pueden basarse mucho en simplemente su talento, su creatividad, en ensayar bastante, en probar bastante, ¿no? Porque digamos que no es que ya tienen todos los conocimientos de teoría, armonía, de arreglos. Pero es una experiencia muy interesante, ¿no? Cómo ellos pueden crear sin dominar muchos otros conceptos, ¿no? Perfecto. Y dentro de estos conceptos, como la teoría musical, que de ahí se desglosan un universo de posibilidades, de teorías, de compases, entre muchísimas otras cosas más. La puesta ya en escena, ¿cómo usted cree que va a ser de impacto hacia los chicos? Pues bueno, eso por lo general sabe ser muy, como una sorpresa, ¿no? Más que todo usted, porque también es músico, sabemos que tiene diferentes eventos en los cuales usted toca. ¿Cómo cree que le va a afectar eso a los chicos ver ya bastante público en una competencia intercolegial, en la que tal vez no solo el nombre del colegio esté en juego, sino también el nombre de la banda, que puede ampliar ese camino musical, esa carrera musical, que se puede dar y puede empezar por medio de este evento? Quizás puede marcar un antes y un después, ¿no? O sea, verse cómo empezaron a hacer sus proyectos, en este caso a nivel de colegios, y luego ya poder dar un paso ya a un estudio académico, ¿no? En lo personal, pues lo viví también cuando era muy joven y lo veía muy difícil, ¿no? O sea, veía todo como que había que ensayar muchísimo. Quizás ya una vez que ya das el paso al estudio académico, ya no tienes que ensayar tanto porque tienes muchos recursos, ¿no? Entonces, puede ser que se marque un antes y un después. Es muy interesante luego ver cómo ya todas las cosas mejoran o cambian, ¿no? En lo personal, me pasó. Perfecto. Bueno, licenciado, ¿alrededor de cuántos integrantes ya tenemos más o menos inscritos? ¿Tienen un número ya? Sí. Creo que hay cerca de 30 colegios. Perfecto. 30 colegios. Pues bueno, se espera llegar a los 100. No sé si se logre porque sería bastantísimo, ¿no? Pero si se llega, increíble. Pero hasta ahora hay 30. Y dentro de la primera ronda, que en este caso es la clasificatoria, donde van a estar todos los participantes, ¿cuáles son tal vez los parámetros que se van a evaluar para pasar a la ronda de semifinales? Bueno, estarán, tengo entendido que habrá un jurado que son probablemente profesores de la carrera y artistas invitados. Dentro de los parámetros, obviamente, el performance de cómo ejecutan, la forma, la estructura de las composiciones. Bueno, para la final, la estructura de las composiciones, ¿no? Pero en las primeras etapas va a ser más el performance de cómo ejecutan la técnica, el sonido, la puesta en escena, el dominio del escenario, la transmisión hacia el público, ¿no? ¿Qué tan importante, por ejemplo, es esto del performance, del dominio escénico, de mantener esa presión frente a un jurado que obviamente los va a calificar? Pues bueno, veremos y esperemos ver que ellos puedan rendir, obviamente, ¿no? El performance es muy importante, dominar bien el instrumento, por eso deben también pasar la primera etapa, que son las audiciones, ¿no? De repente habrán muchos que no estén suficientemente preparados, probablemente no pasen, pero los que sí tengan ese dominio técnico del instrumento, pues pasarán. Perfecto. Licenciado, con esto de aquí vamos a irnos a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria y para las personas que recién están sintonizando el canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil, nos encontramos con el licenciado José Olvera, él es docente de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica. Licenciado, continuemos con la entrevista y ahora le quiero preguntar ciertas cositas de la carrera de música. Sabemos que esta carrera está teniendo un auge bastante bueno, hay muchos alumnos que se están inscribiendo en la carrera. ¿Cómo hacer para ser parte de la carrera de música? Pues bueno, lo primero es tener el talento, tener las ganas y obviamente decidirse por estudiar música. Es importante también el apoyo de los padres hacia sus hijos para que los apoyen a estudiar la carrera. Bueno, es una carrera fácil, pero es posible desarrollarse como músico en la ciudad de Guayaquil. Perfecto. Y por ejemplo, esos alumnos que ya están decididos, que dicen, sí, quiero estudiar música, tengo el talento. ¿Cómo pueden venir a inscribirse? Simplemente se acercan a la facultad y dicen, ¿saben qué? Me quiero inscribir, quiero ser músico. ¿Qué es lo que deben de ser? Bueno, existen los procesos de admisiones. Sin embargo, la secretaría y los profesores siempre están en la universidad dispuestos a ayudar a todos los que estén interesados. Es fácil acercarse a la carrera de Artes Musicales en la Facultad de Artes Humanidades y pedir información por la carrera. Perfecto. Háblanos un poquito acerca de su experiencia como docente aquí en la universidad, hace cuánto tiempo ya es docente y cómo ha sido todos estos años de docencia. Bueno, yo entré a la carrera en el 2017 como docente. Yo me gradué en el 2016 y un año después regresé a la universidad como docente. Ya tengo casi cinco años trabajando aquí y pues ha sido un proceso muy, muy, muy interesante porque empecé con ciertos contenidos trabajando y a lo largo de estos cinco años he ido mejorando. He tenido que innovar y así mismo nos cayó la pandemia y eso también hizo que tenga que darle un giro a la forma en que enseñaba las materias que me asignaron. Yo estoy enseñando teoría musical, lo que se llama armonía y también instrumentos bajoeléctricos. Entonces, con el paso de los años he ido cada vez innovando más los contenidos. Perfecto. Y en cuanto a esta materia de teoría musical, sé que la teoría musical es bastante complicada. Es como casi que enseñar física o química. ¿Cómo ha sido este... Desde que usted se graduó como estudiante, entró a la universidad, ¿cómo ha sido ese proceso de ser quien escucha las clases a impartirlas? Bueno, todavía creo que sigo aprendiendo. Siempre he pensado que a veces cuando estamos durante el proceso de la carrera estudiando, es como que nos llega mucha información, pero no la asimilamos totalmente, ¿no? Hasta que va pasando el tiempo, te toca en tu trabajo aplicarla, estudiarla más, profundizar, y sientes que realmente comienzas a desarrollar lo que aprendiste en la carrera. Cuando volví como docente, me pasó lo mismo. Seguir desarrollando más, desarrollando métodos, escuchando mucha música, haciendo transcripciones, que es lo que hacemos para poder analizar la armonía y enseñarla. Y he hecho un banco de mucha música en la que puedo analizar los recursos que podemos aplicar, tanto en la composición, en el performance de los instrumentos. Y creo que todavía, porque nunca en la vida voy a terminar de escuchar toda la música que hay en el mundo, o sea, es algo que infinitamente podré seguir aprendiendo, ¿no? Y así mismo, enseñarla a mis estudiantes. Claro, me quedo con esa parte de que nunca va a poder escuchar toda la música del mundo, porque definitivamente acaba de pasar un minuto y ya hay 500 releases de 500 artistas a nivel mundial. Licenciado, ¿y esta vida universitaria cómo fue? ¿Cómo fueron esos cuatro años, cuatro años y medio de carrera? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué tan bien se le complicó, por ejemplo? Bueno, yo ya venía trabajando como músico en Guayaquil. No es que pensaba que me las sabía todas, pero yo ya había sido autodidacta. Entonces, yo cuando entré a la universidad, yo dije, bueno, quizás se me va a hacer fácil, pero me di cuenta, ahí me di cuenta que no. Me di cuenta que todavía había un mundo y muchas cosas más que podía aprender y me di cuenta que nunca iba a dejar de aprender. O sea, que tenía que estar en constante formación, ¿no? Los cuatro años fueron increíbles. Yo había estudiado antes otra carrera que no era música y cuando por fin pude estudiar música, pues fue como un logro tremendo, ¿no? Y pues tuve la suerte también de tener muy buenos compañeros, una generación que me tocó, que era muy talentosa, muy dedicada y pues pude aprender también mucho de ellos, ¿no? Bueno, básicamente aprendí cosas que no sabía que existían. Perfecto. Y ahora el hecho de compartirlo con los alumnos, ¿cómo usted se siente cuando un alumno le dice, licenciado, muchísimas gracias, esto me salió genial y aplicando lo que he aprendido en clases? Bueno, es un orgullo ver a los estudiantes crecer y ver cómo se desarrollan, incluso con algunos de ellos ya he tenido la oportunidad de trabajar. Es decir, yo puedo ver que asimilan el contenido, que comienzan a crecer muy rápido y pues no dudo en llamarlos y digo, ok, vamos a trabajar. Entonces para ellos también es como que no se lo imaginan que va a ser tan fácil y dicen, wow, estoy tocando con, o estamos tocando con nuestros profesores, trabajando con nuestros profesores y pues es posible también. Yo siempre les doy las manos para que tengan esa oportunidad de trabajar conmigo. Perfecto. Licenciado, háblenos de esta otra materia que usted imparte, si no me equivoco, es el bajo, ¿verdad? Háblame un poquito de esta materia, ¿qué engloba y qué pueden disfrutar los alumnos? Pues bueno, como docente de bajo eléctrico, yo siempre resalto cuatro ejes en los que trabajo, ¿no? Mucho la técnica, se trabaja también la improvisación, porque obviamente la carrera tiene una influencia del jazz en esta corriente académica, ¿no? También el acompañamiento, resalto, porque también hay que ser versátil, ¿no? No podemos llegar solo a dominar un instrumento en un género, sino en todos los géneros posibles, ¿no? Y también, se me escapa una, obviamente la más importante también creo, que es la lectura, la lectura musical, ¿no? Porque quizás muchos tenemos el talento, pero no nos hemos dedicado a fortalecer ese aspecto técnico de la lectura, ¿no? Eso ayuda muchísimo porque para mí, antes de estudiar música, me tocaba escuchar mucho las canciones para poder tocarlas. Lo que decimos sacar, ¿no? Me toca sacar una canción, escucharla mil veces hasta aprendérmela de memoria, y tengo el riesgo de que al ir a un ensayo o a un show me equivoque porque me olvidé algo. Pero en el momento que yo comencé a estudiar música, me di cuenta que podía escribir en partituras todo lo que escuchaba y poder ir directamente a un ensayo, pegarlo en la leída y tocar a la primera sin equivocarme, ¿no? Perfecto. Entonces me di cuenta que era la más grande ventaja que había sacado, que había sacado, poder leer a primera vista una partitura y montar repertorios extensos. El año pasado tuve un cliente que me pidió 30 temas para un show y toqué con dos estudiantes de la carrera y otro músico de la ciudad y en cada ensayo hacíamos los 30 temas. Los hacíamos de corrido, todos leían, yo les escribía las partituras y en tres ensayos al show. De lo contrario, imagínense aprenderse tantas canciones y tendríamos que hacer muchísimos ensayos para tocar todo eso, ¿no? Entonces estudiar música fue una ventaja tremenda. Claro, me imagino que el hecho de poder leer las partituras, saber si la nota es blanca, negra, corchea, semicorchea, si hay silencios, si no hay silencios, es una ventaja tremenda porque como usted lo dice, en lugar de aprendérselo auditivamente, simplemente lo pueden leer y eso ya lo transforman a notas musicales dentro del, en este caso, del bajo. Más que nada cuando no hay tiempo. Ok. Cuando el show tiene que ser ya dentro de un mes, dentro de tres semanas. A veces me han llamado un día, dos días antes y me dicen, oye, necesito algo para el día jueves, el martes escribe, el miércoles ensayamos, el jueves tocamos. Perfecto. Es súper rápido. Perfecto. Licenciado, ya para ir culminando la entrevista, por favor a los chicos que nos están viendo en este momento, que quisieran estudiar música, que quisieran ser parte de la carrera de artes musicales de la Universidad Católica, ¿qué les recomendaría, qué les sugeriría? Pues bueno, si realmente les interesa mucho saber qué es lo que sucede en la música, ¿no? Me pasó a mí, y se lo digo nuevamente, yo escuchaba la música y quería saber qué es lo que estaba pasando dentro de ella, por qué esos acordes, por qué esa forma de tocar, por qué la batería hacía tal cosa. Pues, si tienen esas dudas, al igual que yo las tuve, pues tienen que estudiar música. Perfecto. Es el camino. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, ha sido un placer para mí conocer un poco más de usted, hablar de su experiencia como músico y también como docente, y pues nada, agradecerle una vez más. A ti, Luis, y a la Universidad Católica, y al canal UCSG. Muchas gracias. Chicos, con esto de aquí nos vamos a ir a nuestro segundo corte del programa. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Regresamos con más de Agenda Universitaria en este tercer bloque y a continuación vamos a conocer las diferentes actividades y eventos que se han realizado dentro del campus de la universidad y fuera de ella. Para empezar vamos a conocer que la Facultad de Arquitectura y Diseño realizó la charla Dilemas en torno al concepto de diseño. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la charla denominada Dilemas en torno al concepto del diseño, impartida por Norberto Chávez, experto en diseño de comunicación y marca. Creo yo más bien que los mecanismos o las herramientas de comunicación son las que nos han permitido tener como más llegada o es mayor el número a las personas o los receptores que escuchan o ven nuestro mensaje. El evento estuvo a cargo de la licenciada Anaís Sánchez, directora de la carrera de diseño gráfico y el licenciado Billy Soto, profesor de diseño gráfico en el Salón de Usos Múltiples, arquitecto Félix Enríquez Fuentes. La relación con la sociedad, la relación con la ecología, la relación con el arte, todo está muy confundido. Y va desdibujando la idea real, efectiva de la práctica proyectual en cualquiera de los campos, incluso en la arquitectura. La UCSG siempre impartiendo conversatorios con exponentes de calidad para cumplir con su misión de formar futuros profesionales con responsabilidad ética para la sociedad. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Asimismo, la Facultad de Ciencias Médicas efectuó la ceremonia de aniversario de la carrera de fisioterapia. Conozcamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la sesión solemne por el decimoquinto aniversario de la carrera de fisioterapia en el auditorio Dr. Fernando Procel Hidalgo. Como miembros de la mesa directiva, estaban las autoridades máximas de la Facultad de Ciencias Médicas. El Dr. José Jubín, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, hizo la entrega de placas de reconocimiento a docentes, cuyo rol ha sido fundamental en el crecimiento tanto de la carrera de fisioterapia como para con la facultad. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Felicitaciones a la carrera de fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y para las personas que vieron los programas pasados, tuvimos al director de carrera que nos comentó que durante tres días tuvieron diferentes charlas para los alumnos acerca de la fisioterapia. Vamos a continuar con las notas y la UCSG capacita a sus docentes con talleres de lenguaje de señas. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil prestó sus instalaciones a la Alcaldía de Guayaquil para realizar el taller de lenguaje básico de señas. Es correcto. Los talleres que se van a brindar a la universidad, como decía, inician con este equipo, que son los equipos que pertenecen a la Dayae y a Bienestar Universitario. Luego en la Facultad Específica de Especialidades Empresariales van a ellas a capacitar a docentes y aquí en esta facultad ya contamos con un estudiante del Sistema Nacional que viene con una discapacidad auditiva. La Dirección de Inclusión Social del municipio de la Orbe Porteña, en conjunto con la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil, impartieron la charla en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales. Claro que sí. Nosotros hicimos un llamado, una petición, para que puedan capacitar a nuestro personal. Ustedes deben recordar que somos una universidad inclusiva y en la búsqueda de la inclusión y atender a nuestros estudiantes con diferentes tipos de discapacidades, estamos iniciando este proceso. Este es el primer paso de algunos talleres que se van a brindar para la universidad. La UCSG, siempre trabajando de la mano con instituciones gubernamentales para coordinar sesiones de aprendizaje para la sociedad. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Algo que en antecer de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es que siempre se preocupa por la inclusión social, que todos sus alumnos y profesores se sientan parte de esta comunidad y qué mejor que ella dando este tipo de charlas para que todos se sientan incluidos. Ahora continuamos con más y es que en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene nuevos graduados y estamos hablando de los licenciados en contabilidad y auditoría. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la incorporación de graduados como ingenieros y licenciados en contabilidad y auditoría. Nuestra carrera cuenta con ocho semestres de estudio con un total de 40 materias en el cual tenemos que aprender temas como de contabilidad, auditoría y tributación. En la mesa directiva estuvieron las autoridades máximas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales. Fue una bonita experiencia ya que he conocido a muchos amigos que los considero como mis hermanos. Y aparte de que la calidad de los docentes que tiene la Universidad Católica son de primera, inclusive son socios en firmas auditoras donde nos han compartido experiencias que ellos han vivido a lo largo de todos sus años de trabajo. La UCSG rinde homenaje al esfuerzo y sacrificio realizado por el cuerpo estudiantil y docente que fueron formando a estos nuevos líderes. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos el próximo lunes. Agenda Universitaria